Hola, 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 bienvenidos, pipipipipi, bienvenidas un día más a este nuestro canal, espero que estéis todos y todas súper bien y hoy os traigo un videito súper especial porque ya sé que os gusta, que os encanta el ASMR rápido y agresivo, así que vamos a hacer uno el día de hoy para vosotros, jugadores. Vamos a empezar con los primeros objetos, espero que los disfrutéis un montón. Resoluz, espirip, espirip, espirip. Resoluz, espirip, espirip. Slip, espirip, espirip, espirip. Squirril, dest terminarme. Calma, scampo, firiio. Presum, scampo. Slip, 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 scampo, tarima態. ahora a tres a tres te escucha ¿sí? a tres a dos a dos a tres ahora tenemos respeto another una sumidaAL a esta una sumida una sumida una sumida una sumida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a usar la pelotita No tengo tanta movilidad como siempre hoy Porque me ha dado un poco de lumbago Y estoy aquí con un dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! corotón brysmate brysmate brysmar brysmate brysmate brexp ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a dejar esto por aquí y vamos con este super trigger. No, 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 no. y 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 hasta aquí el videito de hoy espero que os haya gustado un montón y os haya relajado aunque sea un poquito os deseo las buenas noches y nos vemos en próximos, 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 próximos vídeos un beso para todos